Música Ayer tuvieron conversación ustedes con el ministro que quedaron en el gobierno Bueno, la verdad que quedamos, nos venimos bastante decepcionados porque el ministro en realidad nos ratificó que la ruta sí o sí era concesionada. Bueno, en todo caso igual dio la posibilidad de empezar a negociar y para ver una posible rebaja de peaje y ver otras alternativas. Pero bueno, nosotros en todo caso manifestamos igual que no íbamos a aceptar también que nuestras comunas pobres estemos pagando el precio del plástico, que sabemos que más de un 20% del flujo de casos en camiones. Así que nuestra comuna de Negrete y Código van a ser los más afectados, la comuna se va a ir en dos y entonces yo creo que nosotros tenemos una posición firme y vamos a dar la lucha hasta el final. Yo creo que este movimiento que se está surgiendo ahora, yo creo que es un comienzo y una señal que la gente aquí está dispuesta a defender sus derechos. La gente de Código nos comentaba que hay poca información por parte de la autoridad también, a la gente de acá por el tema de la propagación y muchos temas. No, correcto. De hecho ellos reunieron cerca de 500 firmas que me las pasaron a mí y yo se las entregué al ministro igual, porque quieren también que venga acá el MOP y les informe los detalles, no saben dónde los niños van a tomar la locomoción, cuál va a ser el enlace, entonces hay una desinformación tremenda. ¿Qué pasó con sus colegas de RENAICO? ¿Por qué no están acá presentes? Porque hoy día ellos tenían una sesión de consejo para elegir al alcalde subrogante, entonces por eso estaban como complicados. ¿Cómo te siguen con las manifestaciones? ¿Cómo dice usted? ¿Comienzo de algo? Sí, yo creo que ahora se va a crear un cronograma de conversaciones y yo creo que si está la instancia nuevamente de dar un golpe de fuerza como este, yo creo que se va a hacer. La Villa de Coigüe va a ser la más afectada, puesto que es aquí donde se van a hacer las intervenciones de los terrenos. Por lo tanto, no es solamente el peaje lo que nos afecta a nosotros, y lo más grave en estos momentos es que estamos desinformados, sabemos que hay un plano, no conocemos los detalles, no sabemos si van a expropiar nuestro patio, yo vivo cerca acá, estamos totalmente desinformados. Desde un principio, la convocatoria, el mensaje que transmitimos nosotros como dirigentes fue una toma pacífica, y es lo que queremos hacer. Nosotros no apostamos por la violencia, el mismo mensaje se lo transmitimos ayer al ministro en la reunión que sostuvimos en Santiago, es una toma pacífica, demostrándole que la ciudadanía no solamente de una comuna, sino que de tres comunas, estamos descontentos, estamos desconformes por el valor del peaje que se nos va a cobrar. Así que esa es la idea, en este momento tenemos el puente cortado, lo vamos a cortar a lo menos unos 10-15 minutos para poder que esta manifestación tenga el efecto que se quiso desde un principio. Marco, ayer estuvieron en reunión con el ministro, ¿está zanjado el tema de la ruta en agua a Bogotá? Sí, correcto, mira, el ministro fue tajante, nosotros quedamos muy desconformes, nos vinimos muy desconformes desde Santiago porque el gobierno cerró la puerta de plano, nos dijo que la ruta se construye por la vía de la concesión, que no existe ninguna posibilidad que se haga con financiamiento estatal, pero nosotros estamos empeñados en que tenemos que sentarnos en la mesa nuevamente a conversar, si no se hace por la vía estatal, que se haga a través de la vía de la concesión, pero que el precio que se nos cobre sea un precio justo, que nosotros las comunas más pequeñas de acá de la provincia no tengamos que pagar el costo del progreso de la región. Un poco margen de gente acá con usted, pero tú representas las agrupaciones de nacimiento, ¿qué es lo que te comentan? Sí, correcto, mira, en realidad esperábamos más gente, pero entendemos que es una hora donde mucha gente tiene que mandar a su hijo al colegio, nosotros sabíamos desde un principio que iba a llegar poca gente por lo mismo, porque es un horario donde todos van a su trabajo, todos tienen cosas que hacer, pero yo represento a mucha gente, así como los concejales de la comuna de nacimiento, tal vicepresidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Urbana de la Comuna de Nacimiento, hay mucha gente que representa a agrupaciones funcionales y territoriales de las diferentes comunas, así que nosotros creemos que esto ya está provocando el efecto que nosotros deseábamos desde un principio. Manifestarle al gobierno nuestro rechazo, al país que se ha de instalar precisamente aquí en el Ponte Coigo y que va a castigar severamente a las comunas de Negrete, de Nacimiento y también de Reneico. Estuvimos ayer con el ministro, lamentablemente una reunión de la cual nos venimos desilusionados, el ministro cerró la puerta a que la ruta sea con recursos del Estado y también no dejó nada claro ni nada concreto respecto de liberación de peaje para los habitantes de Nacimiento de Negrete o rebaja de peaje para nuestras comunas, por lo tanto nos venimos desilusionados, nosotros estamos con esto invitando a la ciudadanía a que se manifieste, es un peaje que nos va a castigar a lo menos por 30 años y que sin duda va a hipotecar el desarrollo de nuestras comunas, comunas pequeñas y no estamos dispuestos, como dice el cartel, a aceptar el desarrollo a costa de las comunas más pequeñas como son Nacimiento de Negrete. ¿Se los consultó a ustedes por la ampliación de la ruta de Nacimiento? Nada, nada, nada. Por eso nosotros estamos protestando. Por eso nosotros estamos protestando por esto, porque nosotros, por eso le estoy diciendo yo que nosotros jamás no han consultado por esto. Jamás le dijeron que le dieron la cartera, que opinábamos nosotros, nada. Nunca le han consultado nada nosotros. ¿También hay otra agrupación? ¿También hay, obviamente, no se le ha consultado nada? Tampoco, ninguna. Ninguna de las dos. ¿Hay interacciones judiciales para que se les considere? Nosotros ya tenemos recursos de amparo de esto ya, así que está... ¿Una vez que se contemple la participación de ustedes en este proceso, ustedes se van a oponer a la ampliación de la vía o solo piden que se les considere? Nosotros se los considero y se los... hay ver en la mesa, hacer una mesa de trabajo y ver cómo seguimos trabajando. Bueno, nos pegamos un viaje de mil kilómetros y de vuelta, para nada, absolutamente para nada. No hay negociación ni con los peajes. En definitiva somos nosotros los que vamos a pagar los costos. Las comunas de Negrete, Nacimiento y Ronaico, que son las comunas mayormente dañadas. Así que la posición va a seguir siendo la misma. Esto ha sido una marcha pacífica. Estamos con ese punto de vista y con esa mirada de que las cosas van a seguir de la misma forma. La marcha es pacífica. Igual un poco desconforme porque nos hemos sembrado y nos hemos concretado lo que queríamos conseguir. Queríamos paralizar el tránsito, que la gente supiera. Creo que fue todo un éxito, logramos el objetivo. Faltó gente, pero el impacto que causamos con los vehículos fue fenomenal. Así que me deja muy contento. Esto es el inicio. Vamos a hacer muchas más porque creo que esto está recién empezando. El ministro no le dio ninguna solución. Va a ser una concesión. Sí que eso lo tenemos claro. Y tenemos que conversar porque desgraciadamente aquí las comunas de Negrete y Nacimiento lo han venido al Ministerio de Obras Públicas ni el ministro tampoco. Así que él se comprometió a venir a Negrete y para ver las mitigaciones o lo que haya que hacer. Pero, como te digo, esto continúa. Vamos a seguir haciendo manifestaciones porque no es posible que las comunas más pobres de Chile tengan que pagar peajes. Sí, la verdad que la preocupación de la gente acá es tremenda porque es el sector más afectado por esta vía. Si bien es cierto, el ministro ayer nos decía que todavía están en etapa de trabajo. Se comprometió a venir a entregar una información clara y completa sobre el tema. Esperamos que así sea. Tenemos la confianza también que puede ser. Pero, como le digo, creo que faltó apoyo a esta manifestación. Y ojalá que para ver una próxima, porque no es la primera, van a venir muchas más. Porque a eso vamos a... si no hay un acuerdo como corresponde. En Negrete, en el sector rural y urbano, no viven los Mate, no viven los Urriticoachea, no viven los Luzich. En Negrete, en el campo y en el pueblo, vivimos los Soto, los González y los Pérez. Y ellos ganan 300 lucas para poder parar la olla a fin de mes. Imagínate tú, se le pone un peaje de vuelta de 800, donde tienen que ir todos los días a su hijo a estudiar y ellos a trabajar. Influye bastante en el presupuesto familiar. Y eso es lo que nosotros estamos luchando. Y mira la palabra que estoy diciendo, luchando, en plena democracia. O sea, yo creo que esto no le hace bien al gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Ojalá escuche el clamor popular del pueblo y su gente. Negrete, Nacimiento, Renaico, no necesita peaje. Necesitamos la doble vía. Se invierten cifras estratosféricas en el Transantiago, por ejemplo. ¿Y por qué no son capaces de construirnos una doble vía a cargo del Estado? Conseguimos el objetivo que es, por lo menos, que el Ministro se entere de que las comunas están en movimiento, que este movimiento social que está empezando, que no vamos a permitir que se nos construyan estos peajes a costo de las comunas más pobres. Los alcaldes están en acuerdo, bueno, coincidentemente, en el gobierno anterior, ellos estaban todos, los cinco concejales, perdón, los cinco alcaldes de las comunas afectadas, porque esta ruta fuera hecha a través del Estado. Y hoy día, lamentablemente, se ha cambiado el discurso, como también hubo cambio de gobierno, se ha cambiado el discurso y se está pidiendo que sea concesionada. De hecho, ya afirmaron que ellos están de acuerdo con la concesión. Y creo que para eso ellos son la cabeza de la comuna, por lo tanto, también tienen que tomar el parecer de la comunidad. Nosotros, desde luego, nosotros tenemos que mantener el orden público y la seguridad de toda la comunidad. Entonces, si bien es cierto una manifestación, ellos la realizaron pacíficamente, bien coordinada, y a la vez se le agradece porque ellos tienen que ser consecuentes, que también hay comunidad que necesita llegar a sus labores. Teníamos ahí un problema con una ambulancia, anduvo todo bien. Yo creo que estuvo bien coordinado y que lo más importante, pacífico. Eso yo creo que hay que resaltar.